He sufrido muchos desengaños en la vida y también he sido responsable de muchas desilusiones He encontrado un corazón sangrando, he curado sus heridas Y después tan solo me han dejado, como pago sin sabores Y después tan solo me han dejado, como pago sin sabores Analizo y pienso que es muy natural, que a muchas personas les pasa también Hay veces que uno quiere hacer un bien, y sin darse cuenta se consigue un mal Cosas de la vida que suelen pasar, y solo mi Dios conoce por qué Lo que yo no entiendo es por qué una mujer, porque yo la amo, me tiene que odiar He desgranado uno por uno mis recuerdos, a ver si encuentro el por qué se haya ofendido He preguntado preocupado a mis amigos, a ver si encuentro la razón de este misterio Porque en verdad que su actitud para conmigo me tiene muy confundido y con el corazón enfermo Y es que de noche casi no duermo Y si duermo es peor mi martirio, porque comienzo a verla en mi sueño Y hasta en mi sueño es mala conmigo Yo que me encontraba plenamente convencido Que en su amor encontraría el remedio, pa' la pena que me agobian Prego nada feliz y sonriente, que por fin en mi camino La estrellita de la buena suerte, nuevamente me alumbraba Pero fue tan solo una estrella fugaz, o aroma que esparce una efímera flor Que penetra el alma y hace suspirar, y al rato no queda nada de su olor Con la diferencia que en mi penetró, la sutil fragancia pa' no salir más Y ella en su indolencia no ve mi dolor, parece que fuera su felicidad Quiero encontrar entre la gente un adivino Que me descifre la razón de este misterio Alguien que al menos la experiencia haya vivido Y algo me diga que me sirva de consuelo Porque aunque libre estoy viviendo en un presidio Donde triste y confundido estoy sintiendo que me muero Y es que de noche casi no duermo Y si duermo es peor mi martirio Porque comienzo a verla en mi sueño Y hasta en mi sueño es mala conmigo Porque comienzo a verla en mi sueño Y hasta en mi sueño es mala conmigo